Música Recuerdo cuando iniciamos esta carrera, cada aula, cada maestro, cada momento que nos llenaron de enseñanzas. Cuánto tiempo pasado, yo y luego de 5 años estamos a punto de graduarnos. Tú nos inspiraste y estuviste junto a nosotros en cada momento. Amigos, familia, todos. Somos la promoción Sirviendo con las manos, mente y corazón. De la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener. Y queremos que tú formes parte de nuestro éxito. Música Acompáñanos a disfrutar de nuestra ceremonia de graduación a través del siguiente link. Síguenos en YouTube como APG en Vivo. Juntos lo logramos, juntos lo festejaremos. APG Graduaciones, siempre con los mejores. Música 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 Música